Feliz día queridos hermanos, que el amor de Dios siempre llene nuestros corazones, bendiga a nuestras familias, ilumine nuestro camino en esta vida cristiana. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la Anunciación del Ángel Gabriel a María Santísima, como el Señor envía al Ángel Gabriel para esa gran noticia, no solamente a la Virgen María, sino a toda la humanidad. Y dice la palabra, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se pregunta, ¿cómo podrá hacer esto? El ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas, la invitación de este día, alegrarnos y a no temer. Que yo me alegre también, porque el Señor viene a mi vida. Ha venido a través de Jesús, de su palabra, y me invita a vencer los temores, las dificultades que puede encontrar en el camino. Con Dios todo es posible. Si creemos en Él, la vida se transforma y se llena de la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!